Música Ponemos la cejilla en el tercer traste Segunda cuerda, cuarto traste Y cuarta Y en el cuarto traste pondremos En la cuerda tres y cuatro Y nos quedaría esto Do menor Eeeh Ré menor Primera cuerda, primer traste Tercera cuerda, segundo traste Segunda cuerda Tercer traste Ré menor Y así Música Sencillo En el segundo traste La cuerda tres, cuatro y cinco La tres no Cuatro y cinco Mi menor Mi menor Cejilla en el primer traste Cuerdas cinco y cuatro En el tercer traste Fá menor Y en el tercer traste El sol menor es lo mismo pero desplazado aquí al tercer traste En el tercer traste En el tercer traste ponemos la cejilla Y en las cuerdas cuatro y cinco En el quinto traste Se ve La menor La menor En el tercer traste la cuerda Segundo traste la cuerda Segundo traste, cuarta cuerda Mi menor Como si fuera el mi mayor Que era aquí arriba Pues lo bajamos Una cuerda todo Suena así Y por último Por último el si menor Si recuerdas el do menor Era aquí ¿Vale? Pues es lo mismo pero subido un traste para arriba En el segundo traste ponemos la cejilla En la segunda cuerda Tercer traste ponemos este Este dedo Y tercera y cuarta En el cuarto traste Si menor Adiós Adiós amiguitos Y ahora ya por último Vamos a movernos un poco Con lo que es La mano derecha Para saber moverla un poquitín Pues nada Cogemos Tres acordes sencillitos Fáciles Y con esos acordes Vamos a A mirar un poquito La mano derecha Por ejemplo Lo que habíamos Vamos a coger Re Do Y sol El ritmo que habíamos visto antes Que era el de Mario Pues era nada Más sencillo Arriba y abajo Arriba y abajo Cuatro tiempos Pero Vamos a repasarlo El ritmo Pues te lo puedes inventar tú El que quieras El que oigas por ahí El que lleves de fábrica Este sería otro Por ejemplo Esto sería más o menos Un ritmo El ritmo Se hace así Imaginaos El primero de antes Que era cuatro por cuatro Es igual Pero usualmente Que hacia abajo No tocamos Y hacia arriba Así Es así El es que es exactamente lo mismo Pero sería lo mismo Pero muy rápido Hay infinidad de ritmillos Que voy a hacer A una isla del Caribe He tenido que mirar Y trabajar de camarero Y trabajar de camarero Lejos, lejos de mi hogar Desde mi hogar Miña Terra Galega Donde el cielo Es siempre gris Es siempre gris Niña Terra Galega Es duro Estar lejos de ti Y por último ya Por si te quieres aprender Una canción Manuel Machado Que es corta Y muy muy sencilla Tanto de notas Como de Como de mano derecha Manuel Machado Pero vale Ya de tonterías Vamos a hablar De Manuel Machado Un poeta Muy recomendable Hay que leer A Manuel Machado Yo no sabía Si me iba a gustar Nada suyo Leí jamás Pero ya que quedaba bien En esta canción Digo voy a ver De qué va Y busqué Y hallé En el Google Algo sobre él Y está bien Escribe bien Pero en tres minutos Me saturé Y si se rat Canta cosas del hermano Aquí somos más De Manuel Machado Yo me voy Y voy a comprar La camiseta Con el dorsal De Manuel Machado He descargado En el MP3 Seis o siete De sus cerdes Cuando lleguen Las próximas Elecciones Creo yo Que le votaré Y ya viene Un besazo Guitarista El chato El chato En la risa El chato El chato El chato El chato El chato Gracias por ver el video.